El consulado mexicano Laredo, Texas, ya está operando casi el 100% de su capacidad, aseguran autoridades, ya que duramente se realizan más de 100 trámites en su mayoría del pasaporte mexicano, además de matrículas y registros de nacimiento. Y es que debido a la gran demanda del documento, el 50% de los trámites son de personas que radican en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El consulado prácticamente está trabajando ya su capacidad, casi estamos al 100% de nuestra capacidad. Hay cada día más o menos el 50% de las personas que van al consulado a sacar su pasaporte son de Nuevo Laredo, entonces estamos atendiendo mucho a conductores de camiones que van para el otro lado y a público en general. Muchos de los solicitantes aseguran que es de gran beneficio que haya trámites en la vecina ciudad, ya que el pasaporte es muy solicitado. No, pues está mejor, lo bueno que hay de aquí no está lejos, estamos a pocos minutos de Texas, entonces es una buena opción también de tomar ese tipo de trámites en ese lugar. Si lo están dando, pues hay que... Sí, más que nada para la visa, pero pues yo como que ya los niños tienen las visas, nomás es de tramitar otra vez el pasaporte y hasta ahí nada. Las autoridades continúan con las medidas sanitarias para evitar un contagio entre los solicitantes. Habilitamos un estacionamiento del consulado, sacamos los vehículos y pusimos bancas de tal forma que la gente pueda estar en sana distancia en esa parte también al aire libre, ¿no? Entonces eso nos permite estar haciendo toda la parte de biométricos y incrementar nuestra capacidad. Queda mencionar que para los interesados en orientación del pasaporte, pueden comunicarse al teléfono 956-326-9918 o al teléfono de asistencia a mexicanos 520-623-7874. Con imágenes de Gil Rodríguez. Para RN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra. ¡Gracias!